La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza el joduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el joduro Gracias por ver el video.